¡Oye! ¡Hace ya un rato que no sabemos nada de Sergio! ¡Y eso es muy raro! ¡Ya te digo que sí es raro! ¡Con lo pesado que es! Creo que ha descubierto su nuevo juego favorito. Uno que se llama... no sé qué de StumbleGuys o algo así. ¡Sí! ¡Miradlo! ¡Lleva tres días ahí sentado jugando sin parar! ¡Hola, chicas! ¡No os marcháis, chicas! ¡Necesitan un rica! ¡Oye! ¿Qué os parece si os monté un StumbleGuys gigantes dentro de casa? ¡Puede ser divertido! ¡Ya estás otra vez utilizándonos para hacer otro vídeo super mega espectacular, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Y nosotras encantadas! ¡Bienvenidos al juego de StumbleDogs on Game! ¡Estáis atentas porque la primera prueba que tenéis que superar es... ¡Las puertas engañosas! ¡Tendréis que adivinar cuál de las dos puertas es la correcta para poder seguir avanzando! ¡La que llegue última será eliminada! Pero antes os quiero preguntar... ¿Qué skin queréis para jugar? ¿Qué skin? ¿De qué estás hablando? Pues mira, Mimi, puedes jugar normal o jugar con la skin de enfermera o la skin de bruja o puede que te guste más la skin de novia Pues va a ser que no ¡Miru! ¿Te gustaría que también un skin? ¿Cómo se te ocurra ponerle un skin? ¡Te araña la cara! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que elegir la puerta correcta si no mis hermanas me ganarán! ¡Oye! ¡A mí me parecen las dos iguales! ¡Es verdad! ¡Son iguales! ¡Oye, papi! ¡Ayúdanos! ¡Claramente este juego está mañado! ¡Perritas ingenuas! ¡Perritas ingenuas! Yo estoy esperando aquí y cuando descubran el truco... ¡Pam! ¡Ya seré la ganadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estamos escuchando! ¡Mirad! ¡Encontré la puerta correcta! ¡Y ahora qué puerta es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, era esta! Pues ahora estoy indecisa. No sé cuál puede ser... ¡Apartar! ¡Ha llegado el momento de poner mi plan en marcha! ¡Que te lo has creído, Nunu! ¡Este juego lo ganará un perro! ¡Sí! ¡Hemos llegado a la última fase, Mimi! ¿Es esta? ¡Uy, sí! ¡Era esta! ¡El ganado! ¡El ganado! ¡Oh, no! ¡Mi plan no ha funcionado tal y como lo había pensado! ¡Vaya caca de juego! ¡Muy bien, chicas! ¡Habéis llegado hasta el final! ¡Ahora descubriremos quién ha ganado esta primera partida con la prueba! ¡Lásers! ¡Quién llegue antes a la meta será la ganadora! ¡Pero si por el camino arrancas un láser, volverás a la casilla de sonido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esta ronda final la pienso ganar yo! ¡Que te lo has creído, Mimi! ¡La pienso ganar yo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uy, no! ¡Es por aquí! ¡Gané! ¡Soy la mejor papi! ¡Me ha ganado por poco! ¡Enhorabuena, Mimi! ¡Gracias! ¡Ha sido fácil! ¡Y la ganadora es Mimi! ¡Oye, os estamos dando este reto! ¡Sí, ¿verdad? ¡Pues mientras montamos la siguiente partida! ¡Deja un super like en este vídeo! ¡Y suscríbete! ¡¿A qué espera?! ¡Os dejo unos segundos para que lo podáis hacer! ¡Que veas! ¡Que veas! ¡Cuántos likes y subs nuevos tenemos! ¡Pues ha llegado el momento de comenzar el último juego de Stumbed Dogs Outcast de hoy! ¿Seguro que no queréis un skin para esta partida? ¿Quieres tú un skin de cara arañada sin ojos? ¡Vale! ¡En un tanto de los ojos! ¡El circuito loco! ¡Para poder conquistar esta prueba tendréis que superar todos estos obstáculos tan locos! ¡Y llegar a la fase final donde os espera un pasadizo de pelotas colgantes! ¡Que querrán amargaros la llegada meta! ¡Esta vez estoy lista y preparada! ¡Oh no! ¡Esas paredes de cartón nos impiden el paso! ¡Es verdad! ¡Hay que buscar otro camino, Dasha! ¡Sígueme! ¡Pero Mimi! ¡Eso es la salida! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Tiene que ser por aquí 100%! ¡Oh! ¡Ahora se mueven! ¡Lo logré! ¡Yo también, Dasha! ¡Me parece que toca saltar, Dasha! ¡Pues yo ya no estoy para estos trotes, Mimi! ¡Pues ahí te quedas! ¡No! ¡Traidora! ¡No me dejes aquí, Mimi! ¡Me podrías ayudar a bajar! ¡Mimi! ¡Al final tendré que bajar yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha atado! ¡Yay! ¡Oh! ¡Es mi oportunidad para eliminar a Dasha! ¡Corre, Dasha, que viene en uno! ¡Voy, voy! ¡Qué presión! ¡Sí! ¡Nos hemos clasificado! ¡Está claro que mi plan es una caca! ¡Pues nada! ¡Sólo me queda chuparme la cola! ¡Eh! ¡Y tú qué miras! ¡Oh! ¡Ahora me chupo la puta! ¡Wow! ¡Ha sido súper increíble y emocionante! ¡Y hemos llegado a la ronda final! ¡La rampa trampa os espera! ¡Quién logre subir esta rampa y llegar a la meta en primera posición! ¡Será la ganadora! ¡Pero tened cuidado! ¡Mientras subáis aparecerán obstáculos! ¡Que os dificultarán la escalada! ¡Quiero ganar otra vez! ¡Quiero ganar otra vez! ¡Quiero ganar otra vez! ¡Madre mía! ¡Pero cómo has subido tan rápido con las pelotas que caen! ¡Ah! ¡Son muchas pelotas! ¡No puedo pasar! ¡Venga, Dasha! ¡Que te dejo ganar! ¡¿En serio?! ¡Ella es Romy! ¡No me lo creo! ¡Ha vuelto a ganar Romy! ¡Esta no te la perdono! ¡No tengas mal perder, Dasha! ¿Os gustaría celebrar la victoria con unas skins que acabo de comprar en la tienda? ¡No, no, no! ¡Ella es Rama! ¡Ella es Rama! ¡Ella es Rama! ¡Ayuda! ¡Tío, que no la policía! ¡Bufa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!